Bueno Tomás, nuevamente el Festival Internacional de Folclore, que está auspiciando la comuna a través de la Escuela de Danzas que dirige Natalia Comba, viene y en esta oportunidad Brasil, estuvimos con Ecuador la última vez acá en el Zoom de la Escuela San Martín 213, se repite nuevamente todo este cronograma de actividades, de mostrar la cultura, el baile, la música, en este caso brasileño. Totalmente Marcelo, como decís vos, han venido de Ecuador el año pasado, vinieron de México, de Colombia, bueno ahora por suerte tenemos esta gente, el ballet Origins, que se llama desde Brasil, bueno todo esto lo trae a Chañar Ladeado la idea desde hace un tiempo y bueno con diferentes etapas, la compañía de danza La Marrupeña, que son de Santa Isabel, a cargo de Ernesto Zundae, que bueno es el que genera el contacto con nosotros y bueno nosotros con mucha alegría los recibimos ya por cuarto o quinto año, aquí en nuestro pueblo y bueno digamos la temática es dos turnos, diez y media de la mañana, una y media de la tarde, que bueno después vamos a hacer una aclaración con el segundo turno, pero es exclusivo y o sea es solamente para ir a ver lo que nos muestra esta gente, no va a haber bufé, no va a haber nada para que la gente por ahí, porque uno entiende que los horarios son un poco raros, por así decirle, para el tema de la gente que trabaja, pero hay que decir que este grupo viene a diferentes localidades, tienen todos digamos los turnos dados, después de aquí se van a camino al dado, entonces bueno nosotros les pedimos para que puedan estar por lo menos los chicos de las escuelas de los dos turnos y bueno obviamente la gente en general que pueda ir realmente es sumamente recomendable, porque vemos las coreografías, la cultura, las vestimentas típicas de todos los países que vienen, en este caso de Brasil y por supuesto mostrándole lo nuestro con la Escuela Comunal de Danzas Folclóricas que dirige Nati, mostrando nuestros bailes, nuestras cosas a ellos, o sea hacemos una especie de devolución de lo que podemos ver ellos. Y otra cosa importante, cada vez que vienen estas escuelas de baile, bueno por lo general el director en determinado momento toma el micrófono, cuenta sus experiencias, cuentan su cultura, el porqué de los bailes, la historia que hay detrás de los bailes, así que está muy bueno, es muy enriquecedor y no es solo ver los bailes sino todo lo que hay detrás de ellos, así que bueno es sumamente interesante. Bien, esto va a ser entonces la semana que viene, el 17 de octubre. Así es, el miércoles 17 en el Zoom, en el salón del Club Chañarense, en el salón de eventos y como decía, dos horarios, 10 y media de la mañana el primer turno y el segundo turno pactado para la una y media, pero bueno sabemos que los chicos entre que llegan al colegio se acomodan y llegan al club, vamos a estar arrancando las 14 horas el segundo turno. El segundo turno es importante para también la gente que trabaja, que puede ir a apreciarlo en el momento previo a entrar a trabajar, ¿no es cierto? Totalmente, también se pensó por ese horario de no hacerlo tampoco tan en horas de la tarde, así que esperemos que nos pueda acompañar la mayor cantidad de gente posible, como dije, entrada libre y gratuita es para ir a ver un buen rato de danza y de cultura aquí en Chañar y aprovechar que bueno, tenemos esta gente que viene de otro país. Muchas gracias Tomás. A vos Marcelo.